¡Hola! Aquí Lu, hoy ya les traigo un nuevo video que estoy muy muy emocionada por hacer. Este video de hecho no fue mi idea así como que necesariamente, sino de que una chica me escribió a mi página de Facebook, que les dejo el link aquí en la cajita de descripción, que le gustaba mucho el canal y que le gustaría ver un video donde recomendara libros para personas que no estaban como del todo enganchadas a la lectura o que han leído un libro que realmente no era para ellos y les hizo ya no querer seguir leyendo más y que realmente no sabían qué leer para volver a engancharse. Me parece una idea súper genial, no la he hecho exactamente en el momento en que ella me lo recomendó, pero igual aquí se las traigo. Me parece que los libros que les voy a recomendar son geniales para alguien que recién está empezando la lectura o cuando has tenido un bloqueo de lector, sabemos que es horrible. Son súper fáciles de leer, son bastante cortos también y estoy segura que se los van a leer así de una sentada. Bueno, así que empecemos. El primer libro del que les voy a hablar es, y si quedamos como amigos de Elizabeth Jolbert, tengo una reseña de este libro en el canal, los dejo aquí en la i. Es sobre una chica que se llama Kada, que tiene su mejor amigo que se llama Levi y que son súper amigos, pero así recontra, recontra, recontra unidos y todo el mundo piensa que está juntos, pero realmente ellos no son solamente amigos, mientras van creciendo y como que algunos sentimientos van fluyendo. Es muy muy bueno, me lo leí creo que en dos días. Es súper súper atrapante y me hizo querer buscar más libros de Elizabeth Jolbert, que es genial. La lección de Agus de R.J. Palacios fue uno de los mejores libros del año pasado, de los más emotivos de todos los que les voy a mencionar hoy día. Es la historia de un niño que se llama Agus, que ha nacido con una deformidad en el rostro, entonces esto le dificulta comunicarse, comer, hacer actividades súper sencillas. Y el libro lo sitúa en el primer año en que Agus va a ir por fin al colegio, porque sus padres para querer protegerlo le han dado clases en casa, para que los otros niños no se burlen de él. Y te van a enamorar de este libro y de Agus, que es un personaje tan tan entrañable, en serio. Mi tercera opción es algo un poquito diferente, pero sí segura de que para alguien que no está acostumbrada a leer o que tiene un bloqueo de lector, va a estar increíble. Es la escuela de los vampiritos, el examen de Jackie Nibish. Es un libro que le leí cuando estaba súper súper chiquita, está en primaria creo, para el primer lector de mi colegio. Lo sitúa en Transilvania y los niñitos que están acá, si lo ven, que son los vampiritos que van al colegio, que se llaman de gañadientes, microbios, dientes de leche, tinto, suculcreta y grandulón, que es súper especial, porque no puede ver la sangre. Imagínense lo difícil que debe ser eso para un vampiro. Seguimos todo este año escolar de los niños, hasta que se gradúen ya como verdadero vampiros. Y es muy, muy, muy entretenido. Aparte también está como que este profesor loco, que es una especie de crocker en los padrinos mágicos, crocker con los vampiros. Mi siguiente opción también es una especie de novela gráfica, que es como que más para niños, pero también creo que para empezar puede ser una muy buena opción. No deben sentirse mal por empezar con novelas muy, muy cortitas o cuentos, porque es un inicio, o sea, si no estás asombrada a leer, no puedes, pues, amparte 22, 163, Stephen King, que tiene como casi 900 páginas, porque no lo vas a terminar, te vas a aburrir, no vas a terminar odiando la lectura. Tienes que empezar con libros muy chiquitos, muy rápidos de leer, para que te vayas enganchando y poco a poco hoy has podido avanzar. Es Ruth y Pataleo porque quiero, 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 de Graciela Repum. Este es una especie de cuento, me gustó mucho, a mí me encanta, tiene ilustraciones súper, súper bonitas. Creo que el título lo dice todo. Es muy atrapante y es como súper, súper cortito, así que sí, creo que es una excelente opción para empezar. El siguiente es uno de mis libros favoritos del momento, al que le he hecho una reseña hace poquito, y es Perdida Normal de Benito Tayo. Este libro es increíble, seguimos todo el viaje de Sebastián, de mano de su tío Paco, que lo tiene que cuidar luego de que sus padres falleciesen en un trágico accidente de coche. Y el tío Paco le muestra lo genial, que es tomar la decisión de vivir una vida extraordinaria. Yo me enamoré del tío Paco, me enamoré de las enseñanzas que le da Sebastián. Se atrapó desde la primera página y se dejó una sensación muy bonita aquí dentro. Entonces, si no han leído ahora, no sé qué están esperando. Un libro... Ay, mi nariz. Los hilos de la grita me están invadiendo. Cuestión de piel de Pilar Portocarrera, entrevista a la autora hace poco, les dejo el video aquí en la i. Yo fui el primero que leí de la autora y es una novela romántica, súper, súper atrapante. Es este tipo de libros que tienen un montón de giros en la trama y que siempre están pasando algo. Me cuenta la historia de Aníbal, que era un hombre que realmente no creía en el amor, que estaba con un montón de mujeres, y no tenía nada serio hasta que conoce a Cassandra, como que se enamora perdidamente de ella, de cómo es su personalidad arrolladora. La joven durmiente y el uso de Nail Gamer con ilustraciones de Chris Riddle. La portada es absolutamente hermosa. Miren, tiene esta cosita aquí, pero si le quitamos esto, que es esta portada que me parece bellísima. Es un retelling de la bella dormiente, es decir, la bella dormiente contada de una manera diferente. Las ilustraciones son gran parte de toda la historia. La lectura en sí es muy cortita. Y esto de aquí, que es mi total favorita de todo el libro, es mi ilustración favorita de todo el libro. Tienen que leerlo, es súper bonito. Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de la saga de Harry Potter. La mayoría de personas han leído esto, pero quizá algunos como yo todavía no hemos empezado con la saga. Estoy segura de que si le empiezan no se van a arrepentir. Te muete en este mundo de magia y de Hogwarts y de toda esta escuela tan increíble, la que todos quisiéramos asistir. Hace poco fui a una tienda y miren... Mi carta de Hogwarts, mi mundo está completo. Y si eso no fuera suficiente todavía... Mi boleto a la plataforma 9 ¾ de Hogwarts está increíble. Cuando lo compré estaba... Y finalmente, para cerrar en grande, mi última recomendación es... En línea con el pijama Rayas de John Boyne. Para los que no saben, Bruno, un niño hijo de un general nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se muda a las afueras de la ciudad con su padre, su mamá y su hermana, mientras su padre se ocupaba de algunas cosas relacionadas con el ejército y su trabajo como general. Y el niño está súper aburrido, entonces empieza a caminar por el bosque y se topa con una reja súper gigante en la que detrás está un niño vestido a rayas, en lo que le pareció un pijama. Y empiezan a hacerse muy amigos. Ese niño se llama Shmuel y está bastante delgado, bastante lastimado, sin cabello. Y ya se imaginarán por qué el niño estaba así, encerrado y vestido de esa forma. Es una amistad tan peculiar, tan trágica a la vez. Y al final es como que te rompe el corazón, pero a la vez te hace como que reflexionar demasiado sobre la historia. La película creo que la complementa muy, muy bien. Es una adaptación muy buena. Aunque nunca les voy a perdonar a los de la película que no hayan incluido el capítulo de la escena con el Furias. Bruno no sabía pronunciar exactamente Führer, que es como le dicen a Hitler, entonces él le decía el Furias. Hay todos los comentarios que hace sobre él y esa escena es como que increíble. Eso ha sido... Y es que ustedes tomen, pero aquí hay como una especie de silla donde estoy poniendo los libros que voy sacando. Y me un pie. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que estas lecturas les sirvan para poder dejarle el miedo a los libros. Leer es la cosa más increíble del mundo. Te transporta a mil lugares diferentes. Te da una visión mucho más amplia del mundo. No tengan miedo de leer. Engánchense. Lean libros pequeños. No se sientan mal por empezar con libros pequeños. Al contrario. Así poco a poco van a ir avanzando. Yo tampoco empecé leyendo libros gigantes de Stephen King. Empecé con libros chiquitos como el de los vampiritos. Ya cuando por fin le agarras el gusto a leer ya no va a haber nadie a quien te pueda parar. Me haría muy muy feliz saber si alguno de estos libros los han leído y tienen ganas de leerlos. Espero que lo dejen en los comentarios. Les dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Como siempre ustedes a ver en el siguiente video y yo los veo en los comentarios. Muy bien se los quiero.